Fíjate si me había ocurrido dedicar algunos vídeos a el floreo en Bach. Dicho así, parece un poco muy intelectual. El floreo en Bach. Este tipo de... Claro, la colocación del floreo en un sitio determinado implica mucho en el sentido del sonido que se obtiene. De las cuatro semicorchillas voy a poner el floreo en la segunda nota. Do, si, do, si, do. La segunda semicorchilla, do, si, do, mi, sol, fa, sol, do, mi, re, mi, sol, do, mi, re, mi, sol, do, mi, re, mi, sol, do. Trabaja eso en cualquier acorde. La, do, la, do, mi, re, mi, la, do, si, do, mi, la, sol, do. He puesto floreo inferior, superior. Do, re, do, la, si, la, re, do, re, do, la, si, la, mi, mi, fa, mi, do, do, re, do, la. Mi, re, mi, do. Esas son cuatro notas. Mi, re, mi, do, do, si, do, la, la, do, la, mi, re, mi, do, do, si, do, la. Bien, si tienes la mano izquierda sin hacer nada, puedes dedicarla a hacer notas del acorde. Do, 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 mi, do, do, mi, do, 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 do bien, la nota última después del floreo, que son tres notas la nota última pues puede ser otra, hacia arriba o hacia abajo del mismo acorde y si te viene bien una nota de paso para ir al siguiente acorde, pues tampoco pasa nada pero la segunda nota debe ser el floreo inferior a mí me gusta más el floreo inferior que el superior ahí tenemos ese movimiento dos y dos, la, dos, la, fa, mi, fa toma el círculo de quintas y por el floreo en la primera en la segunda semicorchía de cada cuatro cada cuatro en la segunda semicorchía pero con semicorchía si quieres hacer tresillos la segunda la segunda de cada tres que es en este caso pero la segunda la segunda la segunda la segunda ya no es flor, ya no es barroco naturalmente bueno, a trabajar bueno, a nunca biega estoy tapada ¿cómo ser tu? y